El gorrito ruso Al negro este, el que se lleva La chaqueta de obrero El que se lleva el Sombrero este El de los rusos, el que tiene La verga comunista Si, si Algo se dijo Cargahur Deporte Oyo Que raro Y se viste asi igualito Ah pues Tienen las mismas gomas, voy a ir a copión Papi ya no soy bronce 1 Ahora soy bronce 2 Oviste Eso se llama pro Eso se llama pro Me dice bronce Me dijo josmer Me la volves a pasar y un loop Listo Vamos a matar un huevo entonces Dale Si ya Si ya que Que eso la loop y la Adiós